Si tiene su Biblia, por favor, no voy a predicar mucho tiempo, sino hasta que termine. Busque, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, iniciando en el versículo 12 y estaremos leyendo hasta el versículo 16. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel. Apocalipsis 16, iniciando en el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y Juan luego dijo, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunir a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no se ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiero usar como tema en esta noche, Armagedón. Tomado desde el versículo 16, será el climático final de los esfuerzos del hombre para edificar torres de Babel. Y gobernar este mundo sin Dios será su final, su destrucción. Armagedón, incline su rostro por favor, Padre Celestial. Reconozco en esta noche cuánto te necesito y te pido que nos ayudes. Oro por cada persona que está en este lugar. Tomo autoridad sobre todo espíritu. Satanás, tú fuiste derrotado dos mil años atrás. Y pido en el nombre de Jesús que el Espíritu del Dios Todopoderoso tome este lugar y no solamente me unja a mí, sino que también unja a estos para que escuchen esta palabra y aquellos que están viendo por televisión y en todo el mundo reciban la misma. Y lo pido todo para que tú recibas toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Anoche yo mencioné que el mundo estaba en problemas. Y esta noche digo que el mundo está en camino al juicio y lo está haciendo rápido y diligentemente. Las naciones del mundo que aman libertad, democracia, que creen en Dios, están peleando la batalla de su existencia nacional. El hecho triste es que la mayoría de los líderes de esos países, incluyendo el propio nuestro en los Estados Unidos, realmente no entiende la naturaleza de este conflicto. Envuelve lo económico, pero no es una guerra de la economía. Envuelve a los militares, pero no es un conflicto de ejércitos. Envuelve política, pero no es una guerra de estrategia política. El conflicto es espiritual. Los siglos están pasando a la velocidad de unos años. Está apresurándose a una conclusión climática que no tiene descripción y se llama Armagedón. Cada nación en todo el mundo está siendo llevada hasta ese momento. Las piezas del juego de ajedrez de cada nación están siendo puestas en cada lugar por Dios. Es como un remolino de maldad como el hombre nunca lo había imaginado. Reconozco que esta noche sueno como un predicador pesimista. Un escritor el otro día en los Estados Unidos mencionó a este predicador y estaba yo predicando acerca de los últimos tiempos y él estaba burlándose. Decía, yo he escuchado esa historia desde pequeño y eso no tiene ningún valor pero sí tiene bastante valor. Lo es porque esta palabra dice que lo es. Y la malicia que penetra que parece tomar sus fuerzas. Yo la siento, yo lo percibo posiblemente más que la mayoría de ustedes que están aquí y por lo menos tanto como estos distinguidos ministros aquí en la plataforma debido al área de ministerio en la cual Dios me ha puesto. Le he predicado a millones, he hablado con líderes políticos y el hombre está enfrentando presión y poder como nunca antes había enfrentado. hace solo unas horas mientras estaba predicando este mensaje aviones rusos derribaron a un avión no armado 747 cargado con 269 pasajeros. fue un caso barbárico sanguíneo de desacato por la vida humana que no tiene comparación. Aquí en la ciudad de Johannesburg un individuo escribió una columna y la publicó en uno de los periódicos y dijo el mundo está sorprendido por esta acción de inhumanidad. El hecho de que un congresista americano era uno de los pasajeros demuestra a los americanos la indiferencia por el valor de la vida humana de parte de la Unión Soviética. Pero cada hombre dice el escritor mujer y niño en el avión fue una víctima trágica de la brutalidad rusa. Cada uno de ellos merece nuestro pesar. Pero no pensamos que nada serio le va a tomar le va a suceder a la Unión Soviética porque nunca sucede y están en lo cierto. Y agregaron lo siguiente la invasión soviética de Afganistán fue brutal en todas las medidas y a pesar de esto los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo a cabo en Moscú. 100.000 soldados rusos están todavía en Afganistán y América acaba de concluir un acuerdo de cinco años de venta de granos con Rusia. tal vez las relaciones entre las dos superpotencias se dañarán por un tiempo por esta situación tal vez habrán demandas en los Estados Unidos por acción para demostrar el enojo de Estados Unidos pero no va a haber ningún intento para imponer sanciones sobre Rusia ellos tienen el poder de vetar todo tipo de propuesta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero en cualquier caso esta entidad es tan débil en la manera como maneja las situaciones que suceden entre los superpoderes que lo que podemos esperar solamente es aire caliente y nada más tristemente los rusos como sucedió en Afganistán se saldrán con la suya una vez más a pesar de todo este es un mundo donde solamente los países pequeños son castigados pero aún así el mundo recordará este incidente aeronáutico como otro ejemplo de la inhumanidad soviética es otra cosa en el libro de la brutalidad soviética por la cual Rusia tendrá que darle cuentas a Dios un día yo lo creo así quiero hacer una declaración hacia el distinguido presidente de los Estados Unidos respetando su autoridad señor presidente yo lo tengo a usted en alta estima tuve la ocasión de conocerlo y reunirme con usted en los últimos días personalmente he escuchado y he sentido el latín de su corazón hacia Dios y yo creo que su sinceridad y su honestidad no tiene límites y creo que Dios lo ha levantado usted para un tiempo como este y lo que tengo que decirle creo que viene de parte de Dios sus consejeros sus consejeros y sus líderes militares tal vez levantan sus manos y dicen no hay nada que pueden hacer acerca de esta situación hemos mirado hemos contemplado pero nada se puede hacer señor presidente hay algo que si podemos hacer en primer lugar nuestra nación debe de volverse a Dios Dios es nuestra única esperanza nuestra esperanza no está en misiles no está en submarinos nuestra esperanza no está en aviones de guerra nuestra esperanza no está en la producción económica del país la esperanza no está en nada más sino en el Dios todopoderoso señor presidente hay algo que podemos hacer cancele ese trato de granos con la unión soviética no le venda nada ni siquiera un solo grano de trigo porque el dinero que van a utilizar sale de la sangre de sus propios ciudadanos señor presidente envíe la notificación a cada embajador ruso a cada diplomático ruso y a todo espía que está en las ciudades de nuestra nación que se salga de los Estados Unidos de América y que no vuelvan podemos hacer algo y saque ese nido ese yugo que usted llama las Naciones Unidas y saque la de la parte este de la ciudad de Nueva York y envíala al desierto del Sahara en pensándolo bien no lo haga el desierto del Sahara es muy bueno para esa pudrición mejor sáquela y láncela al río podemos hacer algo no se siente en la mesa con estos asesinos y hable con ellos ellos son asesinos ellos no le tienen ninguna importancia a la vida no le dan importancia a Dios no le dan importancia a la Biblia no le dan importancia a sus propios ciudadanos en vez de diplomáticos tartamudos ponga su confianza en Dios el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de Pedro de Pablo y de Silas el Dios de Mateo Marcos Lucas y Juan el Dios que abrió un camino por el Mar Rojo el Dios que derrumbó los muros de Jericó el sigue siendo la fortaleza de la gente que ama la libertad en todo el mundo el otro día estaba frente a uno de los lugares más importantes en todo el mundo Maguero he visto este bello lugar muchas muchas veces he estado en la colina donde se pueden ver las columnas de la antigua ciudad de Maguero he estado en la montaña donde estuvo Jesús cuando trataron de lanzarlo en la ciudad de Nazaret de donde también se puede ver la ciudad de Maguero he estado en esa montaña y he mirado y he visto cuando los aviones israelitas preparándose aviones F-14 y F-16 mientras se preparan acrobáticamente y militarmente la última vez que estuve allá estaba viendo una escena pacífica los tractores de agricultura estaban moviéndose corriendo mientras salían de ellos humo del combustible los cuales cultivan tres cosechas anualmente el valle de Yohasafat el valle de Maguero el lugar que va a ser llamado Armagedón estaba ahí mientras habían cámaras de televisión filmando ese valle donde conflicto ante conflicto ha sido peleado y donde va a llegar a un clímax final escúcheme bien yo soy un evangelista llamado por Dios y yo quisiera poder decirle de que el mundo va a ser ganado por Jesucristo a través del evangelismo pero no es así yo quisiera poder decirle que las grandes iglesias construidas por hombres de Dios van a ganar este mundo para Jesucristo pero no es así de acuerdo como sé y yo no lo digo con orgullo sino que le doy toda la gloria y toda la honra a Dios yo le he predicado a más personas que todo predicador en la faz de la tierra le he predicado a millones y millones y millones país tras país y este es un mensaje poderoso y dice que su palabra a él no va a retornar vacía y yo quisiera poder decir que eventualmente va a va a arrastrar y va a traer el mundo a Jesucristo va a traer a millones hacia él pero la mayoría va a perecer la era grandiosa cuando Jesucristo reine supremamente que próximamente pronto vendrá vendrá a través de poder climático y fuerza climática que va a traer Dios el mundo se está preparando y se puede sentir esto la mayoría del aceite que es extirpado de las profundidades del mundo el dinero que sale de esto que se usa para comprar armamento es para prepararse para el armagedón los martillos de las armas están cortados los fusibles encendidos el presidente tiene razón militarmente hay poco que América puede hacer por el monstruo de armamento de hidrógeno y metal cobol pero sigue adelante hacia el armagedón y antes de llegar a ese momento déjeme de darle un poco de una vista de este tiempo y como refiere la palabra de Dios yo no sé si usted lo cree pero yo lo voy a tratar de interpretar aquí en el país de Sudáfrica yo creo que el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento yo no soy uno de esos que le avisa a usted de que compre comida o vegetales secos y los esconda en una cueva en algún lugar a esperar la manifestación del anticristo yo no estoy buscando el anticristo yo estoy buscando a Jesucristo yo no estoy buscando un hoyo en la tierra yo estoy buscando un hoyo en el cielo no estoy buscando por el que sepulta estoy buscando al que da la vida estoy buscando escuchar el sonido número uno de los cielos y este sonido número uno es cuando suena la trompeta y cuando los muertos en Cristo resucitan y estaremos reuniéndonos con el Señor en las nubes y estaremos con Él por siempre y nos alentaremos los unos a los otros con estas palabras en cualquier momento esto va a suceder en todo el mundo hay lugares donde el sol está brillando en otros no pero la trompeta va a sonar va a ser uno de los momentos más catastróficos que hasta ese momento el mundo haya visto si si quieres llamar la atención del mundo que mejor manera que tomar cientos de millones de sus ciudadanos de la faz de la tierra instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos eso va a suceder sé que hay algunos de ustedes aquí en esta audiencia que quieren pasar por la gran tribulación ustedes lo están predicando Marcos 11 24 dice que todo lo que le pidieras al padre mientras estás orando la vas a recibir estoy preparándome para irme de este mundo estoy preparándome para las cosas de perlas manteniéndome firme velando día y noche estoy preparándome para irme de este mundo después del rapto el mundo se va a sumergir en un gran holocausto de tribulación infernal como nunca lo ha visto anteriormente yo sé que eso suena pesimista las revistas en mi país están llenas de artículos acerca de las más recientes bandas de rock lo más cómico la nación está envuelta en placeres tomar beber y estar casado no quieren oír nada que tenga que ver con juicio pero esto no hace ninguna diferencia a lo que el hombre quiera escuchar esto va a suceder jesucristo dijo que hay gran tribulación que viene como el hombre y el mundo nunca han visto en toda la historia esto va a hacer que Tilo de hon King Charles Maine y el infame Nerón parecer como días agradables en comparación con el derramamiento del juicio de Dios en ese periodo de la gran tribulación y al final de esa gran tribulación que durará alrededor de unos siete años siete años de infierno literal en la tierra algunas cosas van a suceder que van a llevarlo todo a un clímax todo lo que esta biblia nos ha enseñado toda la profecía que se ha profetizado todo lo que jesucristo proclamó el anticristo se va a mostrar Israel volverá a jesús la batalla de armagedón va a tomar lugar y las naciones del mundo estarán derribadas de sus tronos y jesucristo va a estar haciendo su segunda venida y va a venir a reinar en este mundo bien mientras el mundo se apresura hacia el rapto inmediatamente después de la gran tribulación y luego después la segunda venida de Cristo la batalla de armagedón los ojos del mundo hoy en día a pesar de todas las cosas que están sucediendo incluyendo eventos como el que le mencioné hace un momento atrás los ojos del mundo todavía están en una pequeña nación la gente que el mundo ha tratado de ignorar destruir masacrar matar pero todavía están aquí Israel el otro día mi hijo Donnie Swagger entrevistó al antiguo primer ministro de Israel el primer ministro y le hizo al primer ministro la siguiente pregunta señor primer ministro la mayoría de su ayuda financiera militar viene de los estados unidos el dijo de que segmento de los estados unidos usted piensa que esta ayuda proviene yo le pregunté a mi hijo que le presentara esta pregunta al distinguido primer ministro y me dijo Donnie papá él pensó por un momento estaba contemplando profundamente y me respondió exactamente como yo pensé que lo iba a hacer él dijo la fuerza del apoyo de Israel en los estados unidos son las personas que creen en Dios y la biblia aleluya la pequeña nación de Israel cumpliendo una profecía bíblica ocupa una tierra sangrienta sumergida en siglos de conflictos han vuelto y no saben por qué han vuelto el otro día estaba allá y a mi lado estaba el primer ministro que actualmente renunció y estaba dirigiéndose al congreso judío y dijo lo siguiente por qué es que la mayoría del mundo odia al pueblo judío y no podemos no debemos pensar de esta manera no podemos dejar que esto psicológicamente esto nos paralice pero a pesar de los esfuerzos de Israel para sobrepasar esto la mayoría del mundo odia a Israel por la misma razón que no les gusta Suráfrica por la misma razón y a pesar de los esfuerzos de América para pacificar y pacificar y pacificar los evolucionistas y los ateos todavía odian América por una razón los judíos no lo entienden los políticos no lo entienden pero es el que está parado en la intersección de todos los tiempos y su nombre es Jesús este mundo tiene que tomar en cuenta a Jesucristo los políticos tienen que tomar en cuenta a Jesucristo el señor Bresbio tuvo que contar con Jesucristo el señor Andropole va a tener que tomar en cuenta a Jesucristo Castro va a tener que tomar en cuenta Jesucristo y el mundo va a tener que tomar en cuenta Jesucristo pero Israel está en una encrucijada hoy en día su inflación está en más de un 160 por ciento estuve en las colinas de Beirut a la altura donde estuvo el conflicto libanés por la paz de Galilea tanques feroces israelitas apuntando hacia Siria estaba mirando a través de poderosos minoculares a los soldados sirios a unos millas de distancia mientras estaban atrincherados tenía un soldado judío conmigo con una ametralladora usi con solamente su mano en el gatillo preguntándome qué nos va a suceder si América nos da la espalda Israel no sabe cómo resolver sus problemas la situación se va a poner más y más tensa y en su desesperación ella va a buscar ayuda y va a aceptar a uno que la Biblia lo describe o lo llama como el sirio el cuerno pequeño de David el anticristo la bestia Jesucristo lo profetizó diciendo yo vengo en el nombre de mi padre y ustedes no me reciben pero otro vendrá en su nombre y a él lo van a recibir el escenario está siendo preparado aún en este mismo momento el día de hoy el anticristo mientras Israel está gritando por un mesías se va a mostrar por primera vez en el escenario mundial la Biblia nos dice que todo el mundo estará sorprendido con la bestia cada cadena de televisión en la fase de la tierra va a estar proclamando a este hombre carismático magnético que tiene poder como ningún hombre anterior ha tenido él probablemente va a ser un judío sirio Israel mientras él habla con ellos para ayudarlos a resolver sus problemas con el mundo árabe él va a ser aceptado como el mesías Israel va a pensar que sus problemas han sido resueltos él va a firmar un acuerdo de siete años de no agresión con ella ella va a pensar ahora nosotros podemos hacer todo lo que podemos hacer él va a mover sus oficinas principales de Babilonia a Jerusalén de alguna manera con toda su intelecto con todo su intelecto maligno este Alexander el grande moderno va a lograr reconstruir el templo de alguna manera él va a tranquilizar los árabes de alguna manera va a lograr que las maquinarias muevan esa mezquita a un lado tal vez Dios lo va a romper a mitad con un terremoto pero ese templo va a ser reconstruido y después este Dios de guerra se va a mostrar al mundo las ruedas de su maquinaria están lubricadas listas para correr va a romper dijo Daniel su pacto con Israel va a mostrar sus verdaderos colores y en un intento premevitado para destruir a esas personas que conocen el derramamiento de sangre la Biblia nos dice que va a suceder él literalmente va a tratar de acabar con ellos si no fue para por la intervención de Dios Daniel en el capítulo 11 versículo 44 nos dice de que él va a escuchar noticias del oriente y del norte y se va a apartar de su plan de acabar con estas personas que el mundo había odiado por tanto tiempo esta descendencia de Abraham Isaac y Jacob Israel una vez más va a ocupar la tierra de Jerusalén pero un momento esto solamente está comenzando Ezequiel 38 39 lo expresa gráficamente será el conflicto más grande la demostración de armamento más grande que el mundo haya visto la Biblia nos enseña y lo leímos en el capítulo 16 del libro de Apocalipses que espíritus diabólicos van a literalmente introducirse en los líderes del mundo en naciones grandes para que se anexen al armamento al aparataje del anticristo espíritus demoníacos saldrán de la boca del falso profeta de la boca del anticristo para persuadir a los líderes a los diplomáticos a los presidentes a los primeros ministros de que este es el hombre que va a resolver los problemas del mundo Israel una vez más se va a encontrar ella misma sola y la biblia nos dice que el anticristo posiblemente va a ser una alianza con la unión soviética y esta bestia de las oscuridades apoderada por demonios va a poner todas sus fuerzas como Ezequiel lo vio hace mucho tiempo el profeta el hijo de Buzi el dijo como una nube los va a cubrir no solamente va a llenar el valle de Josafat Amagog sino también cada colina cada ciudad cada pueblo le pegará Israel como un poderoso martillo determinando de una vez por todas la solución final esto era lo que Faraón tenía en su mente esto era lo que Nabucodonosor tenía en mente esto era lo que Hamán tenía en su mente y esto era lo que Hitler tenía en su mente y él lo va a hacer él piensa será la batalla de todas las batallas la globalización de fuerzas que va a sorprender la imaginación y aquel día en esa colina yo me puse a imaginarme a los cielos llenos los imaginé en mi mente con miles y miles de los aviones más avanzados los tanques por los miles los ejércitos juntos todos para destruir el nombre de Jesús pero no van a poder hacerlo así que van a acercarse por el cual Jesucristo vino los judíos no van a dejar uno vivo yo creo que en ese momento recuerda cuando usted lee la palabra usted lee algo que se escribió hace dos mil años pero esta situación va a ser completamente moderna yo creo que la mayoría de las televisiones cadenas de televisión del mundo libre estarán cubriendo esto alguien hizo la pregunta si los estudios Estados Unidos va a ayudar a Israel en ese momento si Suráfrica que es el único aliado adicional que tiene Israel lo va a ayudar en ese momento pero la Biblia está silenciosas al respecto pero quienquiera que esté ahí el anticristo va a sentir de que no va a haber nada ni nadie que lo va a poder detener todo el mundo va a estar de acuerdo con este con este poder de este destructor destruidor usted sentado aquí en este lugar escuchándome usted viéndome por televisión usted tal vez está pensando yo no quiero escuchar esto no quiero hablar de esto no quiero este futuro explosivo yo solamente quiero disfrutar mi vida estar tranquilo tomarme una cerveza ir a un juego de pelota disfrutar mi vida y vivir hasta mi vejez así que deje que Jimmy Swagher le diga algo a ustedes esta noche usted tiene que olvidarse de esos días buenos esos días ya se fueron usted tiene que meter su mano en las manos de aquel que tiene las manos cicatrizadas viene una tormenta catastrófica sobre este planeta llamado tierra y la única arca de seguridad va a ser el rey de reyes y señor de señores debes prepararte debes sacarte jesús enciéndete por dios y empieza a buscar tus tesoros de otro lugar usted me está mirando en esta noche y me dice jimmy swagger estamos aquí en la parte baja de áfrica no nos van a molestar el conflicto que viene no es solamente para una parte pequeña del globo terráqueo sino para el planeta completo y eso incluye a sur áfrica y para ser franco con usted usted es un blanco principal porque usted es parte de esos pocos países en sur áfrica y en áfrica que levanta y exalta jesucristo y la biblia y mientras estoy hablando de esto quiero recordarle a américa y a este país pequeño de sur áfrica no tan pequeño pero los maestros pueden ponerse de pie en sus clases y orar y leer pasajes de la biblia si quieren hacerlo nosotros no podemos hacer eso en los estados unidos lo hemos perdido en esta nación sus calles no están llenas de prostitutas o con borrachos aunque tienen problemas pero todavía están cerca de dios hubo un tiempo de américa que también estábamos igual nosotros en esta tierra de sur áfrica es en contra de la ley cometer abortos de de no de no de en América están matando a dos millones anualmente lo hemos perdido América y si no volvemos a Dios vamos a perder la prosperidad vamos a perder la libertad y vamos a perder la fundación en la que fuimos establecidos porque si la esperanza de Sudáfrica es Dios también la esperanza de Estados Unidos es Dios cada cadena de televisión importante en todo el mundo que promueve cualquier tipo de libertad está representada en ese lugar América es famosa por poner sus cámaras en el medio de los conflictos América tiene periodistas y reporteros y camarógrafos que se ponen cara a cara con el peligro llevando sus lentes para llevar a la familia americana las noticias del mundo y televisado a través de CBC NBC la televisión en Sudáfrica la televisión en Inglaterra televisión en Francia televisión italiana canadiense y en todos los países del mundo estarán las imágenes de la movilización de estos poderosos ejércitos aplastando a Israel y en todos y parece que Jacob va a morir los corresponsales de las cadenas de televisión transmiten directamente de Jerusalén mientras se hace un peso de nervios y todo el mundo empieza a trabajar para tratar de evitar una guerra nuclear que destruirá todo el mundo una copa de nervios lo describe Zacarías los anunciantes dirán no hay esperanza Zacarías dice que la mitad de la ciudad de Jerusalén va a ser derrotada no hay guerreros en el mundo como los guerreros de Jerusalén no hay pilotos como los pilotos de Israel no hay sabiduría en el mundo como la sabiduría que tienen los israelitas esta pequeña nación de cuatro millones de personas por mucho sobrepasa en inteligencia a todo el mundo puesto 6 por Dios cuando Dios le dijo a Abraham yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen permítame recordarle algo a Sudáfrica si todo el mundo le da la espalda a esa pequeña nación de Israel y tal vez todo el mundo los maldiga ustedes continúen bendiciendo a Israel y Dios los va a bendecir a ustedes gloria al coldero hombres van a morir escuché al primer ministro al antiguo primer ministro hablando la noche anterior y tuve el privilegio de orar en esta reunión él dijo ha sido dicho de que Israel es el cuarto poder militar en la faz del mundo Estados Unidos primero Rusia segundo China tercero Israel cuarto su pelo blanco estaba moviéndose mientras él estaba diciendo no lo voy a negar pero la fuerza es demasiado fuerte en esta ocasión esto no es dirigido por un comité desenfrenado esto es para mantenerse esta es la solución final esto es para hacer lo que el comandante de la segunda guerra mundial no pudo hacer Hitler esto es para aniquilar a todos los judíos no quede ninguno vivo matar a Jesucristo y la mitad de la ciudad caerá y la sangre correrá por las calles y luego por la primera vez en su corta existencia se darán cuenta que no van a poder lograrlo la sabiduría que derrotó los misiles sirios les fallará F-16 que derrotaban y conquistaban antes serán derrotados por la fuerza masiva la presión de la fuerza del anticristo es Armagedón y Dios los ha traído a ella Jacob está en problemas los teléfonos sonarán en la casa blanca y quien sea presidente lo tomará y quien sea que fuese primer ministro de Israel dirá señor presidente no podemos estamos perdiendo no puede usted hacer algo por nosotros y no hay ningún registro en esa Biblia que mi país amado los estadounidenses sin de la Gracias por ver el video. 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 No hay más esperanza. Ha sido un tiempo largo. Desde Harán, cuando Abraham salió y vamos a morir. Hemos sido cazados como animales en todo el mundo. Hemos sido odiados, escupidos y quemados en los hornos de Hitler. Ningún hombre le importa nuestras almas. Y entonces esta Biblia dice, Dios dijo que mientras él mira al anticristo y a sus ejércitos, su ira se mostrará su ira se mostrará en su rostro. Quiero notificarles a ustedes que odian a Dios y a esta Biblia. El último round ya viene. El último round ya viene. Y no hay más esperanza. Y no hay más esperanza. Él viene a ustedes. Él viene con sanidad bajo sus alas. Él viene con poder y gloria. Él viene con gracia. Él viene como nunca antes ha aparecido en la faz de la tierra. Aleluya. No va a haber ninguna víctima en nuestro lado. Ninguna. Gloria a Dios. Y la sangre va a correr hasta las riendas de los caballos. Por 184 millas. Hasta 6 pies de profundidad. y cuando Él venga Él va a poner sus pies sobre todo eso ahí es cuando Él se fue Él dijo una promesa, yo voy a volver gloria Israel lo va a mirar mientras Él se para en todo su esplendor victorioso y cuando el humo se deshipe y el polvo se aclare les van a preguntar esas heridas en tus manos Él va a decir fui herido en la casa de mis amigos y Zacarías dijo que va a haber un gran llanto ellos van a llorar y van a gritar porque se van a dar cuenta de que ellos lo clavaron a una cruz lo clavaron a una cruz mi Salvador mi Rey de Reyes mi Señor de Señor Silo no se quitará el cetro de Judá hasta que venga Silo y a Él se congregarán los pueblos depende de usted en esta noche depende de usted Él dice estoy a la puerta y llamo y toco aquel que abra la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo a diez mil millas de distancias de mi casa le digo a América le imploro ven de vuelta a Dios ven de vuelta al Dios de tus padres ven de vuelta a Dios porque las tormentas se acercan las luces de Armagedón ya se están encendiendo y apagando en el horizonte tenemos que entrarnos en el arca el tiempo se está acabando Armagedón dice que los reunió a todos en un lugar llamado en la lengua hebrea Armagedón incline su rostro por favor ah Padre celestial nosotros con nuestros labios temblando y nuestra lengua enredada trabajamos para predicar tu palabra con fuerza y poder fluye entre las vidas de estas personas aquí hoy y lo pido en el y lo pido y lo pido ¡Gracias por ver el video! En el nombre de Jesús, sus ojos cerrados y sus rostros inclinados. Lo siento en mi corazón, no me puedo apartar de esto, 24 horas al día. No estás escuchando a un evangelista profesional, estás viendo a un hombre que está poseído con este mensaje. Tienes que arreglar tu vida con Dios. ¿Cuántos en este vasto estadio, 18, 20 mil personas hay aquí? ¿Cuántos de ustedes dirían, hermano Swaggart? Yo no soy predicador, yo no soy un profeta, pero yo sé que estos son tiempos difíciles. Y no puede seguir así por siempre. Pero yo creo lo que usted dijo en esta noche. Hermano Swaggart, usted dice, yo no estoy viviendo correctamente, yo tengo que arreglar mi casa, yo quiero que las cosas se arreglen en mi vida. Que usted pueda orar por mí. Yo no estoy viviendo bien, por favor, ore por mí. ¿Cuántos levantan sus manos? Levante su mano en todo el estudio, no lo voy a avergonzar, le doy mi palabra, levante su mano rápidamente, levante su mano arriba, en alto, déjeme verla. No me importa qué iglesia usted visite, usted necesita oración, usted no está viviendo correctamente. Y es tan simple como eso. Diga, necesito oración, yo necesito entrar en el equipo de ganadores. Levante su mano, bien alto. Estoy viendo su mano, gracias, gracias. Siga levantando sus manos, siga levantándolas. No hay mucho tiempo, tenemos que darnos deprisa. Vamos allá arriba, levante sus manos. ¿Cuántos más? Levante sus manos, siga levantándolas, gracias. Siga levantándolas, siga levantándolas. Yo quiero que todo el mundo que está en el estadio se ponga de pie, por favor, en este momento. Todo el mundo de pie, por favor. Ahora le voy a pedir que usted haga algo, escúcheme bien. No importa lo que sus amigos piensen o su familia piense, su esperanza está en Dios. Yo quiero que usted que levantó su mano, que dijo, hermano Swagger, yo no estoy viviendo correctamente, necesito oración. Yo quiero que usted salga de donde usted está en este momento. Sea allá arriba, en el medio, en los lados, los laterales. Venga a este lugar, camine hasta este lugar. Y quiero que venga. Quiero que venga poniéndose usted mismo en las manos de Jesús. Tomás y Milo y las muchachas van a cantar. Y mientras ellos cantan, no va a haber una mejor oportunidad. Salga de su lugar en este momento, mientras ellos cantan. Ahora. Salga de su lugar. Cántelo, cántelo una vez más. Coming home, coming home, coming home, never more too long. Home, open wide, thine arms of love, Lord, I'm coming home, never too long. El tiempo se está acabando. Tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Vengan. No repent with little tears, Lord, I'm coming home, I'm coming home, oh God. I'm coming home, never too long. Open wide, thine arms of love, Lord, I'm coming home, never too long. Open wide, thine arms of love, Lord, I'm coming home, never too long. How sweet the sound. How sweet the sound. That sacred rest. Like me. I once was lost. But now I'm found. Was blind. But now I'm found. But now I'm found. But now I'm found. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este va a ser un momento tremendo en la vida de cientos de personas que están en este lugar, en este estudio, en Johannesburg, Sudáfrica. Y va a ser un momento grandioso en la vida de miles de ustedes que están viendo por televisión en muchos países del mundo. Porque Dios los ama. Si esto es lo que en esta noche yo quiero entregarle a ustedes, como les dije anoche también, Dios los ama. Dios no cambia. Dios los ama tanto. Cada uno de ustedes, yo quiero que ustedes piensen eso en un momento. Ustedes tal vez están pensando, hermano Swagger, están diciendo, yo soy nada, yo no cuento. Para el mundo usted no cuenta, es verdad, pero para Dios ustedes son bien importantes, tan importantes que Jesucristo murió en esa cruz por ustedes. Y no importa el color de su piel, no importa donde vive, quién fueron sus padres, Él quiere cambiar su vida. En esta noche yo le voy a pedir a usted que le entregue su vida, que le entregue su corazón a Él. Hay una madre ahí atrás que tiene en sus brazos un pequeño niño. Madre, usted está a punto de darle a su hijo el mejor regalo que usted puede entregarle a su hijo. Es una madre cristiana. Su vida completa va a cambiar. Miles de ustedes por la televisión pueden hacer lo mismo. Pueden entregarle a su hijo algo especial que le va a durar toda la vida. ¿Y cómo yo recibo esto, hermano Swagger? Usted no entrega esto por aquello. Usted lo que tiene que es recibir a Jesucristo en su corazón. Solamente recibirlo, aceptarlo. No es difícil. Es realmente bien fácil. Usted solamente abre las puertas y Él entra a su casa. Solamente es eso. Usted ha determinado en su mente y en su corazón de que lo va a seguir. De ahora en adelante, lo va a seguir. Va a seguir a Jesucristo. Ahora. Quiero que incline su rostro, por favor, y cierre sus ojos. Ustedes por televisión, incline su rostro y cierre sus ojos. Yo voy a orar la oración del arrepentimiento y yo quiero que usted la repita conmigo. Dígalo en voz alta si usted quiere. Usted por televisión haga lo mismo. Y si usted lo cree con todo su corazón, Él va a salvar su alma. Ahora. Oremos. Bendito Dios en el cielo, estoy cansado de mis pecados, cansado de una vida que se está gastando. Señor, yo quiero volver a casa. Te pido que me perdones, que me limpies, me laves con la preciosa sangre de Jesucristo. Yo sé que viene una tormenta. Yo sé que la única manera que puedo escaparme de ella es a través de Jesucristo. Entonces, ahora mismo, de acuerdo a la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, con mi boca, yo confieso Jesucristo. En mi corazón, yo creo que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y que Él está vivo. Ahora mismo y por siempre, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Trataré de vivir para Él el resto de mi vida. Y con su ayuda, yo lo lograré. Y de acuerdo a su palabra, ahora mismo, yo soy limpio, lavado, redimido. Ahora mismo, yo soy salvo. Bendito el Señor. Bendito el Señor. I'm going to thank you, Lord, for saving my soul.